Pues muy bien, hola amigos, ¿qué tal? Regreso otra vez con más dibujos de Dragon Ball Super Porque ya vinieron tres personajes nuevos Y hay que hacerlo Así es, una chica y dos chicos Bueno, dos chicos, no, dos seres Masculinos y una femenina Se parece mucho a Bulma Por lo que dicen por ahí Y sí, es cierto, tiene un cierto parentesco Entre Zamas y Bulma ¿Qué hubo ahí? ¿Habrá habido algo? Recuerden que hubo un tipo de fluctuación Entre ellos, claro Zamas se enojó, pero No sabemos realmente, a lo mejor es una forma de venganza Claro, sabemos de que estamos ya con eso Pero, bueno, sería este dibujo Para femenino alguna vez Una de las hojas de reuso Para que vean Y también vamos a hacer su versión hentai Para que ya no digan Es que se extrañamos mucho Va, ahí les va Quería ser primero a la chica Así de volte pronto Como viene Vamos a ver qué tal Y hoy voy a hacer el rostro El rostro únicamente de esta chica El rostro únicamente de esta chica Y hoy voy a hacer el rostro El rostro únicamente de esta chica Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. El Saiyajin legendario de la nueva película de Dragon Ball Super. ¡Oh sí, muy bien! Está así en la forma. Sí, sí, está así, va. Este dedo va para abajo. Y luego con esta parte acá. Andas, muy bien. Así queda muy bien. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.